¡Cercano! ¡Gracias! ¡Vuelvan pronto! ¡Mil besitos! ¡Fue un placer! ¡Qué lindos! ¿Ya se fueron? ¿Ya por fin se fueron todos? ¿No hay nadie? ¡Qué alivio! ¡Pero qué bárbara! ¡Tengo las mejillas entumecidas! ¡No puedo sonreír así todo el tiempo! ¡Estoy exhausta! ¡Necesito reposo! ¿Puedo descansar? ¡Sí, porfa! ¡Gracias! ¡Valen mil!